¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas? ¿Puedo cantar una canción? Sí, sí, sí. Toma asiento. ¿De más o menos qué género? Tengo una banda que hacemos tributos, le pongo rock. No sé si puedo hacer algo de ese género. Tengo una letra aquí que escribí hace rato. Si quieres yo me aviento el verso y tú te avientas el coro. La melodía del coro. ¿Quienes? Va. Además te ponen los audífonos y le damos. Hey, recordé cuando en MySpace te miraba en el 2000 y me perdí. No sé de ti, no sé ya qué fue. Pero no olvidaré la cita del Iguanati y lo que pasó después. No sé de ti, no sé ya qué fue.